Cuando te vi Imaginé que al fin podría estar así En cada momento que vivía junto a ti No pude entender Que a través de tus seres Mi falta de aliento que Dios les pedía Podría tener Cuando te vi Inexplicable alegría Recibí En todo aquel tiempo Que pedía Dios por ti Sorgracia en tu pelo A través de tu ser Y desde este momento Que me doy mis palabras No te cuidaré Es que pude entender Y con su alegría Y con su alegría Llegó hasta mi ser Cuando te vi Apartar de mi vida La gran bendición Y llegada a mi ser Y es que pude entender Que ya no podría vivir sin querer Pero en ti una sonrisa Y en cada caricia Hacerte entender Y con su alegría Y con su alegría Y con su alegría Y con su alegría Que te gusta mi ser Y con su alegría Y con su alegría Y con su alegría Y con su alegría Es que pude entender Que ya no podría vivir sin querer Pero en piedra sonrisa Y en cada caricia Hacerte entender Y con su alegría 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 Y a la caricia Hacerte entender Que en ti es contenido Que en ti es contenido Que en ti es contenido Debe estar recibido Con su lina de los Que en ti es contenido Cuáles sonido Con su lina de los Amén. 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 Amén.